Hola, hola, es el Padre Pepe Ruiz. Este canal está dedicado a la espiritualidad ignaciana y a la oración. Y el día de hoy vamos a ir a meditar a un lugar muy bello en el norte de México, cerca de la cascada de Basasiachi. Y pues este lugar me ayudaron a conocerlo, a descubrirlo. A mi hermano y su esposa, mi cuñada, y también a estos dos amigos, Marta y Alex. Así que les agradecemos a ellos y les agradecemos a Dios que se nos da a través de su creación. La idea de esta meditación es que cada quien ore por su cuenta, cada quien traiga su material. Y es simplemente una caminata por el bosque con música. Así que disfruten y Dios nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.